¿Qué quieres de mí? Un clásico Como la guerra de las galaxias Crudo como el sushi o traslacio como gato Rudo, tías, no son pussies y DJ no es tener platos, no Vato, más de los rolling que de Beatles, un solín al beat El hielo que en tus labios se derrite Soy el frenes y ahogado en los grados de la ginebra Por tu espalda al aire reptaré rumbo hacia donde quiebra Que no sé no ser uno mismo es el problema Para mí romanticismo es que nos guste el mismo tema El sexo es dar y recibir placer está explicado Si te lo como me la comes tía que hay de complicado Yeah, vengo a mordaz como Berlanga Eficaz es la envidia unida a una lengua tan larga Acomódate y date bien en el culo betadino Y con el shock y simple vine Ahora no vayas de pupas Me pediste una canción de amor como Alejandro Sandio Puse pick it up de Redman y no volviste a llamar Me dijo que conmigo amar es más como a martillazos Enamorado de esta cultura el corazón si no en pedazos One love A los Toikov, na que no hay manera Entre tú y yo hay poca distancia si no pones fronteras Lo que quiero decir te lo dirá cualquiera Me puedes pedir todo, mira, acepto que te quiera ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Nada pido, nada tengo, ando con lo puesto ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Nada pido, nada tengo, ando con lo puesto ¿Qué pides que no te han dado, que no te haya dejado doblado? Tú vales mucho petróleo así que vive soldado Tengo cerebro y tú también, ya lo sabemos Aunque solo seamos peces en redes Brinda tu anzuelo, dicen dame bueno Yo solo tengo lo que tengo Que es mi fuego brillando en el cielo El verbo del infierno Te digo los medios pa' que al menos tengas claro Que te hace falta un día y a ninguno es de tu agrado Baja de esa nube que te la estás flipando Aquí no hay nadie como el Edel para que os quiten lo bailado Todos con cara de bueno, corbatas y zapatos Carpeticas en mano en las frías colas del juzgado Panes y peces y planes, miles, plata en el meñique Nunca antes sin que mate al dueño y se lo quite Será que tengo mucho tiempo y soy un parea Yo guardo mi dinero en mi casa, lejos de cajas Ni de coña me espera que salga el sol un día cualquiera Si funciona mi historia, me voy mañana con mi chica Viena Mira mi bolsa ya está en la puerta Pídeme un taxi, te pago yo otro cuando vuelva Sé juntar Te tumban, te aciertan sin apuntar Si vas a desenfundar, asegura tu bala en mi nuca Me puedes pedir todo Sí, pero nunca que te quiera Me lo vas a pedir todo Mejor me quedo fuera ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Nada pido, nada tengo Ando con lo puesto ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Nada pido, nada tengo Ando con lo puesto